Siempre soy yo el que viene aquí a recomendar a Aaron Sorkin. Volvemos a la carga con este director que yo creo que siempre nos gusta y ya digo que dejó muy buen sabor de boca el año pasado con ese genial juicio a los siete de Chicago que yo al principio no esperaba lo justo de las genialidades del señor Sorkin, ¿no? Pero la verdad es que superó mis expectativas y yo creo que a vosotros también os gustó. No puedo decir lo mismo de esta Bing de Ricardo. No me parece una mala película. Tampoco puedo ser muy objetivo con esta película, lo diré. Era muy fan de esta pareja y este mini biopic sobre Lucille Balli y Desi Arnaz creo que tiene mucho interés por lo menos para los que nos gusta la televisión, el cine y su historia, ¿no? Este mini biopic, y digo mini porque la película se centra no tanto en la vida de este matrimonio como en la peor semana de este matrimonio encarnado para la ocasión por Nicole Kidman haciendo las veces de Lucille y Javier Bardem como Desi Arnaz, ¿no? Su marido y cubano. Y por eso digo que no puedo ser objetivo porque llevo casi dos décadas no enamorado no de ellos en sí, pero sí de lo que representan. Porque os voy a poner un ejemplo. Si no los conocéis, WandaVision existe gracias a Lucille Balli y a Desi Arnaz. Porque Balli y Arnaz fueron los creadores de la sitcom I Love Lucy, que, bueno, de la sitcom, cuando la palabra sitcom ni siquiera existía, ¿no? Ellos crearon una comedia de situación que lo petó durante mogollón de temporada, durante casi siete años en la CBS, que ganó cinco Emmys, allá por los 50, y sobre todo es muy reconocida dentro de la industria porque fue la primera serie que rodaba en 35 milímetros, rodaba en plató y rodaba en público, o sea, con público en vivo, ¿no? O sea, lo que ahora nos parece súper habitual si pensamos en series como Friends, si pensamos en El Príncipe de Belén, si pensamos aquí en España precisamente en Aida, ¿no? Si no lo sabéis, pues estas series se producen normalmente de forma semanal con un sistema que divida toda la producción, todo el trabajo a lo largo de cada uno de los días de la semana. Los lunes se hace la lectura de guión, los martes se hacen ensayos generales, ¿no? Los miércoles, pues, ensayos con elementos de atrezo en el espacio, con lo que se llama el camera locking, ¿no? El bloqueo de cámara, y así sucesivamente hasta llegar al viernes, que es cuando se rueda casi como una obra de teatro donde normalmente no se permiten muchos equívocos, donde a veces se graban también secuencias extra, ¿no? Que a lo mejor no llevan al corte final, donde se rueda con tres cámaras, que era una cosa cero habitual, o sea, no se hacía en los años 50 y esta gente también lo inventó, ¿no? Lo del multicámara para las series de televisión y, bueno, pues esto hace que la serie salga fresca, fluida, que se note también la energía del público en vivo, de hecho, normalmente nos reímos, valga la redundancia, de todas las risas enlatadas que tienen estas sitcoms, pero que sepáis que normalmente en las sitcoms originales, y doy fe de que en Siete Vidas y en Aida se hacía, porque yo estaba ahí, se graba la risa auténtica y original del público que estamos ahí viendo cómo se rueda la serie. Y ya está, aquí se acaba mi historia de los audiovisuales de hoy. Hecho este apunte, pues vuelvo a esa semana horribilis en la vida de Lucil Bolli y de Desi Arnaz, que, bueno, juega a Sorkin con esa semana de producción, la divide pues el lunes, lectura de guión y vemos todo lo que ocurre el lunes, martes, ensayo en el plató, vemos todo lo que ocurre en el ensayo, ¿no? Y fue una semana horrible para este matrimonio porque, claro, hay que decir que Lucil Boll había pasado de ser la reina de la serie B en Hollywood, intentando siempre estar al nivel de Audrey Hepburn, por ejemplo, y no lo consiguió y de repente dio el salto a televisión. Y, bueno, pues fue un hito. Ella era la pelirroja favorita de Estados Unidos y Desi Arnaz era su glamuroso marido cubano, director de orquesta, una maravilla, ¿no? Luis Manuel Miranda, de los años 50. Y, bueno, pues eran súper adorados por millones de personas. Yo creo que más por sus personajes que por sus verdaderas personas. Pero no todo el mundo quería a Lucy, nunca mejor dicho. Y también digo esto de sus personajes porque una de las cosas interesantes de esta película es cómo Sorkin nos muestra la doble vida que tenían ellos, ¿no? Muchas veces nos pensamos que los actores son como nos muestran en la pequeña o en la gran pantalla y nada más lejos de la realidad, ¿no? ¿Qué ocurrió en los años 50? Pues que había un periodista de estos megasensacionalistas que se llamaba Walter Wichel que de repente acusó en su programa a Lucil Boll de comunista. ¿Qué pasa? Porque estamos en la era McCarthy, ¿no? Donde iban a degüello a por todos los posibles comunistas que eran en aquel entonces considerados enemigos del Estado. Y además muchos, bueno, gran parte del gobierno, el FBI, etc, etc tenían la vista o la mirada puesta en muchos artistas de Hollywood que caían como moscas, ¿no? Ante este tipo de acusaciones. La película trata un poco de esa semana en la que todos estos hechos se van desarrollando cómo estas acusaciones afectan personal o en lo personal a Lucil y a Desi pero también afectan a todo el elenco, a la producción de la serie, etc. Pero no, se va ramificando esta problemática. Y la película puede gustar o no a todos yo creo que gustará más, como he dicho a los más amantes de la historia de la televisión y del cine pero bueno, pues eso, si sentís el mínimo amor por el audiovisual si sois conocedores o aunque sea leéis dos o tres líneas sobre la serie, creo que la vais a apreciar mucho más y luego vais a disfrutar esto que os digo que hace Sorkin de entrecruzar ficción y realidad porque está muy bien porque vemos por un lado a Lucy y Ricky Ricardo que eran los personajes, los protas de la sitcom con escenas genialmente recreadas en blanco y negro como si estuviésemos viendo la serie hay momentos en los que la Lucy, el bol de Nicole Kidman de repente están hablando de una escena en la sala de guiones y de repente visualiza esa escena porque no lo he dicho, Lucille Ball era la reina del slapstick, de la comedia física y bueno, mola mucho ver cómo están sus personajes que eran eso, unos cachondos mentales unos cómicos empedernidos versus sus vidas reales donde eran unos señores agrios con problemas reales dicho esto, me ha gustado muchísimo el trabajo de Nicole Kidman y de Javier Bardem y si la podéis ver en versión original os va a encantar y vais a flipar con Bardem sobre todo a Nicole sabéis que la tengo un poco de tirria en los últimos años, me parece que se ha convertido o ha acabado encasillada o convirtiéndose siempre en la eterna muñeca perfecta y en los nueve perfectos desconocidos que odiamos en este programa pues pensé que iba a salirse de ahí un poquito y creo que siguió en su misma línea y me dio un poco de rabia pero aquí de verdad creo que juega a ser ella y a ser Lucille Ball que era también una especie de muñeca perfecta que luego rompía con eso en el escenario cuando interpretaba el papel de Lucy pero también rompe y vemos a esa Nicole haciendo de agria y de tía con mucho carácter y demás que a mí me ha gustado particularmente es atrevida, es valiente, es obsesiva Jolini, llevaba las riendas de todo el cotarro de lo que era aquella producción de la serie y luego pues eso encarna a la perfecta Lucille Ball que estaba en lo más alto de esa comedia física de ese slapstick en la época pues de Laureli Hardy de Abbott y Costello era una actriz que movía Jolini a 60 millones de personas ¿no? cada cada semana cada fin de semana que era una bestialidad y luego está lo que os digo Bardem que aquí canta baila habla español gubano habla inglés que hablan inglés tú y tiene un sex appeal de actor de los años 50 que echa para atrás la verdad es que ay Penélope que lista fuiste bueno una bestia parda al Bardem y luego tenemos secundarios de la talla de Nina Ariadna y de J.K. Simmons que últimamente está Everywhere y por ejemplo en No Way Home no nos gustó mucho ¿no? o nos parecía bueno en este caso creo que el J.J. Jameson de esa película era irrelevante aquí encarna a William Froley que era uno de los actores secundarios de I Love Lucy y ostras yo es mimetizado y J.K. Simmons además que últimamente está fibroso y mazado aquí sale como viejuno medio borracho gorderas y si veis fotos por favor del elenco de I Love Lucy que eran estos cuatro personajes vais a ver lo que se parecen y lo trabajado que está antes hablabas Jaco de la fotografía ¿no? de la última película de Guillermo del Toro pues esta película Big Ney Ricardo también tiene una fotografía espectacular que te lleva al Hollywood de los 50 te lleva a luego el Hollywood televisivo y también juega con una cosa muy interesante Sorkin que aparte de me ha llamado la atención que despolitiza totalmente la historia cosa rara en él ¿no? pero juega con ese falso documental la historia empieza con el elenco de I Love Lucy salvo Lucy y Desi ya pues en sus 70 en sus 80 contando sí me acuerdo de aquellos años cuando interpretados por otros actores y luego te vas para atrás a los años 50 e incluso vuelven a hacer más flashbacks para contarnos un poco el momento de enamoramiento de esta pareja pues eso finales de los 40 quizá cuando esta mujer pues estaba intentando escalar en la RKO como superactriz y la tiraban por todos lados no la daban una peli buena a la pobre era ese star system tan chulo que había en aquel entonces tan chulo históricamente hablando pero que era horrendo para los tores porque les encasillaba o sea tenían un contrato y te ponían en la peli que ellos querían y tú tendrías que hacer lo que pudieses bueno todo eso se ve en esta película y está muy bien ver también esta historia de este matrimonio que ostras desconocido quizá para nosotros aquí en España tenían un poder tremendo dominaban la política dominaban la escena audiovisual dominaban a las marcas dominaban los canales de televisión y jolín pues creo que Aaron Sorkin aunque no sea su película más brillante pues es una obra digna de ver sobre todo pues eso si les gusta un poco pues esto del cine y la serie de lo que hablamos aquí en Hello Freaky la serie